Buenos días Buenos días con alegría Buenos días Me encontré en la calle Que dejé en el garaje Pues nunca lo llegué a subir a casa Anoche lo subió mi padre Y ha decidido limpiarlo Así que Luego lo meteremos dentro de casa Buenos días y bienvenidos A un nuevo vlog más Voy a la cama No, voy a ducharme Son las 11 de la mañana He quedado a las 12 con mi amiga Claire La que habéis visto en los vídeos anteriores Que íbamos a quedar, íbamos a quedar, íbamos a quedar Y nunca quedamos porque Primero el sábado se nos complicó el día El domingo mis padres llegaron antes de hora Y no pudimos Ayer lunes fue el primer día de mis padres aquí Y mañana ellos se van a Australia Así que vamos a quedar hoy Mis padres se van a Australia, no Mis amigos se van a Australia hasta el 7 de enero Así que así nos despedimos Me da una guirnalda yo le presté Yo le doy el regalo de Navidad de su niña Y ya está y pasamos un rato juntos Nosotras y sobre todo los niños Y nada, para eso tengo que ducharme Tengo que estar en 50 minutos en su casa Así que voy a ducharme, voy a prepararme Noa está durmiendo ahora Paola está preparando comida Porque hoy es martes Y toca Taco Tuesday Y vamos a comer tacos Y después de eso Me voy al estudio Así que va a ser un día completito No me enrollo Voy a ducharme, a vestirme Y os veo cuando Vayamos a salir de casa Me da muchísima pereza Pero me debería lavar el pelo hoy No sé si lavármelo hoy O lavármelo mañana Pero es que Creo que me lo debería lavar Una ducha más tarde Maquillaje Llevo el conjunto de barro debajo Y me he puesto esta chelitita Debajo Rollo para ir a casa de mi amiga Y para comer Así es como voy deportiva Pero no tan deportiva Ahora voy a maquillarme un poco Y me voy Se acaba de despertar Noah Lo está cambiando y vistiendo mi madre Paula ha preparado comida para llevar Así cuando estemos comiendo a nosotros Puede comer él también Tengo que comprarme más De esto me estoy quedando sin Qué gusto es tener ayuda en casa O sea, en enero Sí sé qué voy a hacer Me voy a tener que adaptar de nuevo y punto Pero De verdad que Es que Te da el día para muchas más cosas Porque Evidentemente Puedes Delegar Otras Y es un costado La verdad Estoy contenta De que el día de hoy Es completito Es barre Pero solamente una clase Porque tenía dos Tenía tres Una la canceló el estudio Porque ha quitado una clase De las noches Toda la semana Porque la gente está ya Como fuera de la ciudad En plan Es la semana de navidad Estaba pensando en la noche Esta es la última semana De vlogmas Muy fuerte Y Luego tenía dos Una privada Y otra normal Y la privada La ha cancelado la señora Porque No sé Porque le vendría mal Entonces Se me ha ocurrido Llegar un poco Antes al estudio Y hacer yo la clase Para mí Y hacer algo de deporte En el estudio Con la barra La pelota Las pesas Todo No sé si me dará tiempo O no Voy a planear que sí Lo que pasa es que Hoy también recogemos Nuestro coche del taller Y el horario Es un poco Conflictivo Teniendo en cuenta El tráfico y todo Está a partir de las tres Y como tarde A las cinco y media Y cada cosa Está en una zona Yo estoy en María del Rey Nuestra casa Está en otro sitio El coche está en Beverly Hills Cada cosa está en una cosa Entonces Igual Estaba pensando en la ducha Que igual Puedo irme yo En un ver Hasta el estudio Y luego me recoge en ello Hoy también entregamos Nuestro coche de alquiler Lo habíamos alquilado De lunes a lunes Y luego de lunes a lunes Y ayer lunes Lo extendimos un día más Por treinta dólares Para tener coche ayer Y hoy Pero vamos Hoy justo También eso Hay que entregarlo Creo a las cinco Y si yo me lo llevaba A barra de mi clase A las cinco y cuarto Entonces como conflictivo Entonces yo creo que sale Igual de precio Que me vaya el Uber Que extender el coche un día más Y tener dos coches ¿Nos vamos a ir? ¿Eh? ¿Has dado un paseo Y a jugar con Lucía? ¿Curtito? Vamos a coger El regalito de Lucía Muy bien ¿Se te va a dar tu Lucía? Sí Lo guardamos aquí En el bolsito Toda esta pandilla Me va a soltar En casa de mi amiga Y ellos se van a dar un paseo Y después de casa de mi amiga Vamos a los tacos Mamá, ¿tienes ganas de tacos? Sí ¿No te gustan mucho? Sí, sí Vamos a ir Y volvemos ¿Qué tal? ¿Quién tiene ganas de tacos? No, levanta la mano Digno hijo de su madre ¿Tienes ganas de tacos, papá? ¿Sí o no? Sí, sí Es ahí, en la esquina Pero no a mi nieto No, levanta la mano No, levanta la mano qué dice la abuela mucho picante o no mucho mucho no se ha comido solo dos porque el que más picaba no ha tenido valor a probarlo ya vamos al estudio ha venido ha venido el mal tiempo con mis padres les estábamos diciendo que hacía súper bueno lo he visto en los blogs tenemos solo a tomen los cuartos mi primera clase a las cinco y cuarto quiero llegar un poco antes al estudio pero iba a ir a hacerme las uñas que me las quiero hacer pero no estoy segura de dónde ir de llamar no me cogen el teléfono entonces le he dicho pavo da igual os quedéis conmigo nos tomamos un café aparte ya compramos café porque venga otra vez aquí justo en este parking aparcamos el día que íbamos para el hospital y nos llamaron que al final ese día no se acuerda que llevamos con todo empaquetado justo aquí es el café que cogemos siempre para casa y a coger todos he llegado el estudio es terminando el café porque se ha puesto a llover bastante no tenía sueño y se han ido eso tienen que ir a devolver el coche a recoger nuestro coche y ahora he llegado aquí está un rato con mi jefa que estaba por aquí y voy a ponerme a hacer mi clase para mí como hacer deporte deporte y con eso ya llegará la hora de dar la clase y ya me iré a casa no sé si vendrán a por mí o si me iré en uber no tengo muy claro el plan pero voy a ponerme mirad lo que tenemos aquí quien ha ido recoger su coche nuevo y que te han dicho en el este me han dicho muchas cosas entre otras me han dicho que últimamente mucho vandalismo y especialmente a final de año cuánto nos ha salido la broma el total han sido seis mil y poco dólares nosotros la franquicia que teníamos contratar con el seguro y pero eso en principio en principio no se va a reclamar al seguro del edificio y todavía queda historia no se termina bueno ya tenemos el coche que era lo primero que ha venido a recoger al estudio y ahora hemos llegado a golf el y yo si tenemos cristal nuevo no lo han dejado ni que esto estaba reventado sacado para afuera esto también reventado para afuera este cristal este cristal mis padres han quedado en casa duchando a noa y pago ha venido a recogerme que yo le había dicho puedo volverme yo en uber porque claramente yo no tenía coche y ha dicho él no voy a recogerte y ahora de camino hasta el hall food este hemos parado a comprar pan para noa seguramente compremos algo más porque siempre pasa vas a por una cosa y te llevas nunca vamos solos a los sitios no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!